Y dentro de las noticias del ámbito político tenemos que hablar de todas estas inconsistencias que se están encontrando en las declaraciones de la senadora colorada cartista Lizarella Valiente y sobre todo estas cuestiones que llaman bastante la atención porque primeramente ella no hizo figurar, no hizo constar un préstamo que había realizado para financiar en parte las internas partidarias cuando ella se candidataba todavía como senadora un monto de 70 millones que ella no hizo figurar ni siquiera en esta rectificación que hizo el viernes último eso por un lado por otro lado esta casa que ella compró de acuerdo a lo que ella declaraba en el año 2019 pero que sigue pagando hasta la fecha y que implica que ella mensualmente tenga que pagar 12 millones de guaraníes y lo que es realmente lo más llamativo y lo más preocupante es que de acuerdo a sus declaraciones juradas ella pagaba 12 millones de guaraníes por esta casa 4 millones de guaraníes por este préstamo que había hecho para las internas y en algún momento tuvo que haber pagado 4 millones de guaraníes más para pagar el segundo préstamo que había sacado de 60 millones de guaraníes aproximadamente pero para ya las elecciones generales 20 millones de guaraníes en total que ella tuvo que haber pagado en un punto de forma mensual cuando su salario todavía era de apenas 7 millones de guaraníes cuando era funcionaria de la DINAC hasta junio del año pasado teniendo en cuenta todas estas inconsistencias es que desde la Contraloría ya decidieron iniciar un examen de correspondencia y analizar por supuesto todas estas declaraciones juradas que ella presentó y también lo que había reportado en su momento ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral pero intentamos hablar esta mañana con la legisladora ella evitó responder, evitó contar cuál fue la fórmula mágica que utilizó para pagar estas cuotas millonarias cuando su salario apenas llegaba a los 7 millones de guaraníes ya estoy en conocimiento obviamente de la intervención de la Contraloría y a disposición para lo que hubiera lugar para presentar toda la documentación que me soliciten ¿Cómo puede explicar? ¿Cómo pagaba esa casa los préstamos con un salario? El resultado, de hecho el resultado de ese análisis va a ser de público conocimiento así que a disposición de la Fiscalía para presentar esa documentación ¿Dónde sacaba el dinero senadora? Son 20 millones de guaraníes Desde los 14 años que trabajaba